Hola a todos, mi nombre es Sandra Parra, creadora y directora del Gran Encuentro de Chalistas. El día de hoy tomé la decisión de hacer este video para hacer público un fondo de becas que manejamos en el festival que tiene como finalidad apoyar la participación de estudiantes de escasos recursos. Es una de nuestras misiones en el encuentro, vincular a la mayor cantidad de chalistas. Y entonces llegan de universidades públicas y privadas, colegios, escuelas, programas. Y muchas veces nos llega una población muy grande de chalistas que no cuentan con los recursos para participar en el encuentro. Entonces este es un llamado a todas las personas que nos conocen y a aquellos a los que por primera vez van a saber de nosotros. El Gran Encuentro de Chalistas, que esto empezó con seis estudiantes y ya vamos en más de 50. Y la idea es fortalecernos en un gran encuentro nacional de violonchalistas. Entonces les pido hoy que apelo a su solidaridad. Queremos que este fondo, al hacerlo público, cuente con una capacidad mayor para que asimismo beneficiemos a más chalistas. Y tomen este curso de formación que estamos seguros es un aporte fundamental desde la misión pedagógica que tenemos en el encuentro. Y nos encantaría que ustedes se sientan a gusto viendo una orquesta y un proyecto que crece con los años con esta donación. Muchas gracias en nombre mío y en nombre de las familias de los beneficiarios de su aporte. Sea grande o pequeño, vamos armando la alcancía y seguro nos va a alcanzar para beneficiar a muchos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.